¡Constante los Dolores! ¡Constante los Dolores! ¡Constante los Dolores a lanzar Pier Fritcher con el Cha Cha Cha! ¡Música maestro! ¡Vamos! No me digas todo lo que piensas No, no digas no Solo dime cuánto me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada Y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no puedo entender No me digas fondas de esperanza No me engañes, no No me digas cuántos que me amas No te creo, amor No me digas fondas de esperanza No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No te creo No te creo, no No te creo 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 No me ganes, no, no me digas No me digas, no me digas No te creo, no, no, no